Mirá lo que tengo acá, Gatorade, sí, la original y la nueva sin azúcar, ¿no? Por supuesto, la Gatorade original seguro la tomaste cuando vas a correr, cuando juegas al fútbol, al rugby, al tenis, practicas deportes, obviamente, para hidratarte. Pero mirá Gatorade, ¿no? Que pertenece a PepsiCo, una multinacional inmensa. Mirá cómo estudia también a sus consumidores y dice, pará, hay gente que toma sin azúcar. Entonces nosotros tenemos que lanzar nuestra Gatorade sin azúcar. No es ninguna novedad porque seguramente ya la estuviste viendo en tele, en redes sociales, hasta en los supermercados. Pero contarte cómo las grandes empresas se adaptan a los cambios de hábitos de sus consumidores. Entonces me parece que vos, si tenés alguna marca, tenés algún producto, está bueno que estudies a tus consumidores porque seguramente ahí vas a poder hacer la diferencia lanzando un producto especialmente para ellos. Bueno, Gatorade lo hizo, ¿por qué vos no?